Bueno, miren, en este sentido, pues el que sea el candidato es el que va a salir en las boletas. Si cree que es liberado, cree que estará ahí en las boletas, o si se tendrá que decidir por otro candidato, pues también estará ahí. Y haremos un trabajo para que la gente no se confunda en cómo debe de salir a votar. Muy bien, el PRD en Cozumel está muerto, y más con esa dichosa mega alianza que ya vimos que nunca funcionó, y con Greta en la cárcel estarán perdidos. Familia Sozoya. Bueno, es lo que digo, cuando la gente no conoce cómo están las estructuras, pues habla muy a la ligera y sin fundamentos. Miren, la Casa de Campaña, el Grupo Gregoriano, es uno. El PRD tiene su estructura y tiene su capital político, tiene su gente. Convergencia también, el PT de la misma manera. Acción Nacional también, que tiene el mayor número de militantes, simpatizantes. Cada uno está haciendo su trabajo en su estructura, y que todo suma de esfuerzo de cada uno de esos partidos, y el Grupo Gregoriano nos vamos a sumar. Por eso somos un gran número de ciudadanos, en el cual vamos a ganar el 4 de julio. Muy bien, ya no habrá otro Greg Sánchez, el que surja le hará lo mismo al PRI, le pasará esto, irá a la cárcel, el señor Pech, Claudio Pech. Pues miren, yo creo que ya no les va a dar tiempo de fabricar, y ya solamente que nos metan a todos los ciudadanos en la casa. Esto ya está dado, ya estamos a días de salir a votar. El proyecto, el compromiso, la campaña que se está llevando con Greg Sánchez, será de la misma forma, de los mismos compromisos, y por eso vamos a salir a votar. Muy bien, Greg en la cárcel tendrá que aceptar que cometió errores, ahí va a reflexionar, tiene que decir la verdad de su dinero, sino nunca estará en paz. Oscar Pulido. Sí, miren, vuelvo a repetir, no hablen si no hay fundamentos, no hablen nomás por hablar, porque son PRI, no son simpatizantes de Greg. Este, hay personajes en el PRI funcionarios, que conocemos, que no tenían ni un quinto, y que gracias a tener puestos públicos, pues ahora son unos empresarios, ahora tienen edificios, tienen negocios, tienen hoteles. A eso sí, señálenlos, a eso sí está a la vista, a la vista todo esto, y que no creo que con un sueldo como funcionario hayan logrado lo que tienen ahora. El PRI nada tuvo que ver con que Greg esté en la cárcel, no se confundan, Greg la regó y tiene que pagar su culpa. Familia Quiñones. Bueno, Quiñones, tienes trabajo, sí, creo que eres tú y ahí tienes tu chambita en el ayuntamiento, y pues igual los comentarios son sin fundamentos, y bueno, se respeta. El PRD quiso confundir a la gente, los cusumereños no se dejan engañar, quieren confundir a la gente para que no vayan a votar, pero hay que salir a votar. Familia Silveira. Pues sí, hay que salir a votar, hay que que nos salgan a votar, porque quieran, pero salgan a votar, participen. El participar nos va a permitir que realmente se gobierne el que quede con la mayoría, pero con la mayoría de los que tienen el derecho de votar, que tienen su credencial de elector. Pero, miren, hay ahorita más de 800 mil, o en la elección de Félix, para ser exacto, había como 850 mil en el Estado con derecho de votar, con su credencial de votar, y Félix ganó con ciento setenta y tantos mil votos. Entonces, gana con una minoría, con una minoría a esos 800 mil ciudadanos que tienen el derecho de votar y de elegir a su candidato. Han ganado con minoría, no con mayoría. Porque yo les invito a que salgan a votar, por el que ustedes crean, el que les haya convencido, salgan a votar, para que dejemos ese abstencionismo, que le damos así el poder, por poder a unas personas que no tienen compromisos, que no tienen un compromiso real para la ciudadanía, para el pueblo. ¿Quiénes somos la mayoría? Los que vivimos al día. Esa mayoría es la que debe de salir a votar y no que decidan unos cuantos con sus artimañas del voto. No vendan su voto, no den su credencial de elector. Pero van a perder más y están acabando con la democracia, dejando que operen estos periodistas. Ya me han señalado lugares donde ahí están operando o van a visitar su casa y les están ofreciendo el dinero y están recogiendo credenciales. No se vale. Miren, denúncienlos. Tenemos una oficina de casa de campaña en la 90 con 14. Cuando vayan y les estén ofreciendo un dinero por su credencial, vayan con nosotros. Nosotros en la FEPADE los vamos a denunciar. No les vamos a permitir que jueguen sucio. ¿Y cómo lo vamos a saber quiénes son y quiénes los están haciendo? Con tu denuncia. Denúncialo. Nosotros nos encargamos de hacer la demanda ante la FEPADE y señalar a estas personas. Identifíquenlas bien. Pregúntenles su nombre. Para que nosotros podamos señalarlos y no permitir que estén haciendo estos juegos sucios. Ahí ese dinero chueco, ese dinero que están dando, ¿de dónde? ¿De dónde? Y ahí hay mucho dinero. Aquí, las veces que ha venido Gris Sánchez, es la gente que va por su propio PEP, por su propia voluntad. No haya carriado, ni se les engañan, ni se les ofrecen nada. Ahí está la participación realmente de la gente. No están ahí atrás del candidato por un huesito, por un puesto o por una regalía que les den. Ahí están los verdaderos ciudadanos y se están sumando los verdaderos ciudadanos. Y les vuelvo a repetir. Si van y les tocan la puerta y les ofrecen un dinero porque den su credencial y que se las devuelven después de la elección, denúncienlos, identifíquenlos. Vayan a nuestra oficina, en Emiliano Zapata, la 90 con 14, y nosotros en la FEPADE los vamos a denunciar. Y vamos a frenar esta parte corrupta en este proceso electoral y que hagamos un proceso limpio. Pero ¿cómo lo hacemos? Con la participación de la ciudadanía. Muy bien, Javier. Gracias por estar en este programa Rompecabezas Político. Yo a la gente también le doy las gracias por sus llamadas y por sus comentarios. Recuerden que Rompecabezas Político está gracias a usted. ¿Usted qué opina? Y que lo esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche en esto de su programa Rompecabezas Político. A nombre de nuestra amiga Silvia Peraza y de nuestro director Pedro Ricardo, gracias. Muy buenas noches. Rompecabezas Político. Un diálogo con la gente, con los políticos y las autoridades electorales. Usted es parte de este programa. Es la pieza clave para las decisiones futuras. Rompecabezas Político. Rompecabezas Político.